107.1 Los antojos Los antojos y eso que no estoy embarazado Pero vamos a preguntarle a la experta Entonces de cómo ir al supermercado Y de manera práctica Escoger cuáles son los alimentos que nos convienen Para nuestra nutrición Alejandra Sánchez está con nosotros Creando conciencia con Aleja Esa es la sección y su plataforma Aleja, bienvenida al programa Hola Eli, ¿cómo estás? Hola Jessica ¿Cómo estás Aleja? Igualmente Oye, pero se me adelantaron porque el primer consejo práctico Que tenía era no ir con hambre Así es eso entonces Claro, porque imagínate Estás más tentado a comprar productos Que realmente no van a ser saludables Por eso siempre debes ir ya Haber comido algo Para que tengas claridad mental Al momento de elegir los alimentos Y no estés como con ese desespero Porque me imagino que a todos nos ha pasado Que cuando vamos con hambre Cogemos lo que no tenemos que coger Me gusta eso de la claridad mental Porque si algo trabajamos con La alimentación consciente y el mindfulness Es saber qué es lo que realmente necesitamos Y saber qué nos provoca pero no nos hace bien Claridad mental Exactamente, tener conciencia Crear esa conciencia Pero bueno, me imagino que ustedes han llegado al supermercado Han comprado lo que necesitan Y pues claro, para toda tu familia Y llegas convencido De que compraste lo mejor para ellos Pero ya con tranquilidad Empiezas a mirar los productos Y encuentras un montón de azúcares añadidos Que nosotros los llamamos azúcares escondidos Es que no leemos las etiquetas No, para nada Pero se ve tan sabroso Se ve tan sabroso Pero entonces imagínate Además de azúcares Encontramos sodio O sea, encontramos muchas sales Encontramos conservantes, aditivos Y todo esto no nos beneficia Porque al contrario Nos acidifica nuestro cuerpo Y recordemos que cuando nuestro cuerpo está ácido Estamos más vulnerables a las enfermedades Entonces hoy les tengo estos siete consejos prácticos Que les van a servir muchísimo Al momento de ir al supermercado Ya sabemos que el primero es ir Sin hambre Sin hambre Sin hambre No llenos, pero por lo menos el apetito saciado Exacto ¿Y cuál sería una segunda recomendación ahí, Aleja? Mira, los tres primeros ingredientes Que vamos a encontrar en los productos Son los de mayor contenido en el alimento Ejemplo, si lo que escogiste Tiene de primero el azúcar Aléjate rápido de él Porque ya sabes que es el de mayor contenido Y si encuentras además de eso Más de un azúcar Peor aún Aléjate mucho más Así que el orden al que aparecen los ingredientes En esa etiqueta nutricional Indica la cantidad Que hay dentro de la mezcla Exacto Y va en orden proporcional Exacto Entonces ya sabemos Cogemos el producto Y si vemos de primera Grasa o azúcar Aléjate de él Normalmente al final ponen Son como los colorantes O sea que ese es el que va En menos cantidad Dentro del producto Para que estemos claros ¿Verdad? Exacto Ok, ok Bueno También encontramos que Si vamos a tomar un producto Y tiene más de 5 a 6 ingredientes Es mejor que evites estos productos ¿Por qué? Mira, ejemplo Vamos a hacer A mí me encantan los ejemplos Vamos a colocar una Vamos a coger unas papas Vamos a hacer unas papas En la casa Unos chips de papas ¿Qué necesitamos? La papa La papa El aceite para freírlos El aceite de oliva No, pero lo vamos a hacer horneados Ah, horneados Pero el aceite de oliva No lo debemos hornear Entonces es un aceite normal Vamos a colocar un spray Ok Vamos a colocar un spray Y vamos a poner Un toquecito de sal Ok Ya tenemos Vamos a poner un poquito de romero Romero, excelente Tenemos 3 a 4 ingredientes Pero si ustedes se toman el tiempo Y van Unas papas Que son muy conocidas Que vienen en tarro rojo Ajá Delgadititas Sí Esas también que dicen Que son horneadas Pueden contar los ingredientes Son 35 ingredientes Y lo digo con toda seguridad Porque me puse en la tarea De contarlos Entonces A ver Si necesitamos nada más Para hacer esas papas 3 ingredientes Mira la cantidad De otros ingredientes Todos los otros ingredientes Que no necesitamos Exacto Preservantes Conservantes Ahora Hay ingredientes Que uno no sabría Ni siquiera pronunciar Ese es el otro punto El otro consejo Excelente Cuando veas palabras Que ni siquiera sepas pronunciar Evítalo Evítalos Al máximo Bueno Vamos a mirar otro punto Y es Cuando yo recomiendo A mis pacientes Que deben consumir Un snack saludable En la mañana Les recomiendo Que sea de 100 calorías Ok Bueno Pero lo importante Es entender también Cuantas porciones Hay en ese paquete Ejemplo Tenemos un paquetito Y la persona me dice No mira Es de 100 calorías Pero miraste Cuánta cantidad hay Cuántas porciones Claro Si dice 100 calorías Pero por porción Y aquí hay 2.5 porciones Debemos multiplicar Realmente no son 100 calorías Si te comes el paquete Te comiste 250 calorías Exacto 250 calorías O sea que no son Las 100 calorías Que pensabas Entonces A tener cuidado Con la cantidad De porciones Que tienen Esos paquetitos Y recuerda también Algo importante Es muy diferente 100 calorías De una bolsita De pretzel Que sabemos que están Que tenemos ahí Grasas saturadas Harinas refinadas Sal Y sal Y cantidad A montón A 100 calorías De una manzana Estas 100 calorías Son de alimento Que proviene de la tierra Está rico en nutrientes Vitaminas y minerales Así que estamos Creando conciencia con Aleja Alejandra Sánchez Es nuestra invitada Estamos hablando De estos 7 consejos prácticos A la hora de ir Al supermercado Vamos a poner algo De música Jesse Y ya seguimos Con otras recomendaciones Pero tenemos allí Claro Porciones Orden de los ingredientes Cantidad de ingredientes Y no vaya al supermercado Con hambre Porque va a elegir Lo que no conviene 4.50 Esto que viene ahora Es de Enrique Iglesias Vigente En éxitos Es de Enrique Iglesias